Ya iba a insultar a Carlos Porque Carlos dijo tu vieja, no sé si era para mí No, yo estaba... Estaba toxiqueando a los otros Que iba a insultar a Carlos Yo dije tu vieja al jugador, bro Que hasta que puso no problemas Aja Ya me está poniendo en 4 Ah no Ya me va a la hora, que pedo, bro Que pedo, bro